Para muchos era incluso más elegante que su hermana, la mítica Hackey Kennedy. Caroline Leigh-Boubier, más conocida como Leigh-Ratzziwig, ha fallecido este fin de semana a los 86 años. Siempre a la sombra de la que fuera primera dama de Estados Unidos, con la que mantuvo durante décadas una gran rivalidad, Leigh-Ratzziwig, la última camelot, tuvo una vida no menos intensa que su hermana. Nacida en 1933 en una de las familias más pudientes de Nueva York, terminó convirtiéndose en toda una socialité de la época. Escribió libros, ejerció como decoradora de interiores, como actriz y como ejecutiva, y se rodeó de personalidades tan célebres como Andy Warhol o el propio Aristóteles Onassis. Con este último mantuvo un romance. Sin embargo, el armador griego terminó por casarse con Hackey Kennedy, algo que no sentó del todo bien a Leigh-Ratzziwig y que derivó en la gran enemistad que existió entre las dos hermanas el resto de sus vidas. Para entonces, la escritora ya había dado a luz a sus dos hijos, Antoni y Diana Tristina, fruto de su matrimonio con su segundo marido, el príncipe polaco-lituano Stanislaw Albrecht Ratzziwig, gracias al cual llegó a recibir tratamiento de princesa. Con él se casó a finales de los años 50, cuando obtuvo el divorcio de Michael T. Canfiel, un importante editor estadounidense al que había dado el sí, quiero seis años antes. Por aquella época, la actriz y escritora hizo su incursión en el cine, aunque sus papeles como actriz en diversas películas no llegaron a reportarle pingües beneficios o una fama similar a la de su hermana. También probó suerte como fotógrafa, llegando a exponer algunas de sus obras. En el año 2002, por ejemplo, se abrió al público en Georgetown la muestra fotográfica Camelot Tatdown, Camelot al amanecer, con los mejores momentos de la vida de esta gran dama junto a su primer marido. Ya en 2003 publicó su libro Tiempos Felices, una obra en la que narraba la mejor época que vivió Jackie Kennedy. El segundo matrimonio del E. Ratzziwig también terminó en ruptura en 1974. Dos años después, el príncipe polaco fallecía en Londres. Pero la hermana de Jackie Kennedy aún pasaría por el altar una vez más. Estuvo a punto de hacerlo en 1981, pero su boda con Newton Cope se canceló cinco minutos antes, como si de un auténtico guión de Hollywood se tratase. Finalmente, en 1988 dio en sí, quiero al escenógrafo y director Herbert Ross, al que conoció cuando ella trabajaba para Armani. Nuevamente, el destino la llevó a un nuevo divorcio, esta vez en el año 2001. Dos años antes hizo frente a la gran tragedia de su vida, el fallecimiento de su hijo Antoni y a los 40 años a consecuencia de un cáncer testicular contra el que llevaba luchando prácticamente una década. La muerte de su hijo tuvo lugar apenas unas semanas después de la de su sobrino Juan Juan Kennedy, que perdió la vida junto a su mujer Caroline en un accidente de aviación, cuando ambos iban de camino a la boda de una prima. ¡Gracias!